Tengo un novio cajista de imprenta que vale más que pesa y que es muy ilustrado y bailando me dice unas cosas que a Dios le vuelve loco porque es muy resalado por el xoti se vuelve motales y se lo marca izquierda es muy chulo y muy barbián y bailando y el chico más labia que fue a tener la sabia de la pardoba Zan es un trúa pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención ay Cipriano, 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 no bajes más la mano ni a tu cuesta pesada si no bailas con más comedimiento y al menor movimiento te las ganas la otra tarde bailando en la bomba y por amor del pal de Peña se puso muy pesado y por menos del canto de un duro armaron una bronca el melis y el pelá y el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad pero luego se le fue pasando y seguimos bailando y allí no pasó nada es la verdad pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención ay Cipriano, 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 no bajes más la mano ni a tu cuesta pesada si no bailas con más comedimiento y al menor movimiento ya se planta que no bailas con más la mano ni a tu cuesta pesada